... ...es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora de la mañana, camino ya de la tertulia... ...y hoy tenemos además como invitado a Luis Garicano... ...y dice, ¿y ustedes por qué no hablan de las elecciones europeas? No, es que hay que hablar de todas... ...es que todas son importantes, las europeas son muy importantes... ...pero anda que las municipales y autonómicas... ...no se han convertido en importantes... ...después de la llegada, mejor dicho, del intento de entronizar... ...el golpe de Estado por parte de, ya no le llamaré Falconet... ...Falconet, porque ahora es Falconet... ...es un chico del PSC, el PSOE ha desaparecido... ...existe el PSC, que se tiene la presidencia del Congreso... ...la presidencia del Senado, la política del antiguo PSOE, etcétera... ...y al frente Falconet, bien. Bien, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está estupeño... ...eh, falta empezar la Feria Libro, que es cuando tiene que llover... ...la primera semana de la Feria Libro, lo normal... ...desde hace décadas y décadas, es que llueva... ...y el cambio del clima climático... ...eso es como creer que la tesis de Pedro Sánchez la hizo él... ...o sea, un poco de orden intelectual... ...bien. ...no sopla alcierto, con lo cual aquello es tremendo... ...pero ya llegará, de momento, fresco, fresco... ...en Pamplona y en Vitoria, 7 grados. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz... ...a contarles lo que vamos a debatir... ...ahora en la tertulia, con Jesús Cacho, con Alejandro Vara... ...con Dieter Brandau y a partir de las 9 y cuarto, 9 y 20... ...con Luis Garicano, que es el... ...saben que es el número uno en las listas de ciudadanos... ...ciudadanos, las listas europeas de ciudadanos... ...probablemente las mejores... ...ahí está Maite Pagazaro Tundúa, que es... ...en fin, no voy a decir que tendría que ser la lista... ...la número uno, porque viene Garicano... ...que es el número uno, ¿verdad?, y quedaría feo. Es la mejor eurodiputada que tenemos junto con Beatriz Becerra... ...la que, por cierto, no ha querido fichar ningún partido. Aquí fichan a cualquier mindunde, mandan a cualquier dinosaurio... ...prontosaurio, velociraptor y gentecilla de todo... ...todo a 100, ministros que algunos deberían estar procesados... ...y en cambio están euroinstalados, en fin. Pero hoy publica el diario El Mundo una encuesta absolutamente escalofriante... ...es extraordinario el documento, es excelente el editorial... ...y es algo que deberían leer los señores jueces de toda España. ¿Por qué digo los jueces? Porque gracias a la prostitución política del Tribunal Constitucional... ...tantas veces prostitucional, se ha ido legalizando... ...lo que hoy, en el Informe del Mundo, se revela con absoluta claridad... ...con nitidez diamantina. Que es un régimen de apartheid en el que la mitad de la población de Cataluña... ...está siendo perseguida, anulada, privada de sus derechos básicos por la otra mitad... ...mediante una herramienta que es la lengua. El uso de la lengua como mecanismo de exclusión social. Ahora que las feminazis y los femitontos, que hay muchos femitontos que andan perdonando... ...haciéndose perdonar que tienen algo por ahí, no sé lo que tienen por ahí, sinceramente. Siempre se ha dicho que el gran órgano del sexo es el cerebro. En fin, a falta de eso, pues algunos creen que tienen ahí lo que dicen los estéticos... ...un colgajillo. Pero se andan haciéndose perdonar. Payasos. Pero hablan de la inclusión. Es que hay que incluir. Es que somos LGTBHIJKLMNA. Menos español que habla español. Entonces no tienes ningún derecho. Tienes derecho a que te machaquen. Según la feminazis, el hombre, si no es un esclavo y aunque lo sea... ...tienen que machacarlo porque nacemos como los toros para matar... ...y entonces pues somos criminales y hay que meternos en un corral y tal. Pero lo de Cataluña, que es el modelo que se está siguiendo en Baleares, en Valencia, en Navarra, en el País Vasco y en Galicia, es un sistema de apartheid. Porque los españoles, cuando nacen hablando español en España, son perseguidos en casi la mitad del territorio nacional. No tienen derechos básicos los padres ni los hijos como el derecho a educarse en la propia lengua, que es la lengua española. La oficial del Estado, la que dice en la Constitución que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Hace 40 años yo publicé un libro que se llama Lo que queda de España. Y en este libro que salió a la venta ayer, Barcelona, la ciudad que fue, cuento cómo se hizo, cómo se puso en marcha la maquinaria... ...que ahora ha convertido Cataluña en una dictadura atroz, donde los derechos básicos de los niños castellano-hablantes y de los padres son conculcados sistemáticamente. Hasta de los profesores son conculcados. El informe que publica hoy El Mundo de profesores por la escuela bilingüe está hecho sobre 2.200 centros. Es el 96% de todos los centros. Es decir, no es un informe parcial, no es una encuesta, no. Es un informe global. Pero ¿qué es lo que aparece ahí? Lo que aparece fundamentalmente es una herramienta de destrucción individual y colectiva de los castellano-hablantes en Cataluña. Porque hablan, como dice el Catanazi Torra, la lengua de las bestias salvajes. Y porque el Catanazi Torra, como el Catanazi Jonqueras, como los Catanazis de la Esquerra, etc., básicamente viven de predicar y de practicar el odio a España, el odio a lo español, y el odio a cualquiera que no se someta a la ideología racista totalitaria, colectivista, tribal y abyecta, que imponen los infames medios de comunicación, que se dedican a incomunicar a media Cataluña con la otra media. Eso lo cuento yo ahí porque lo vi, lo pasé, lo denuncié y nos masacraron. Pero de entonces viene. Desde 1980, cuando Tarradellas deja el poder y llega Puyol, es oficial. La exclusión, la persecución de todo aquel que defienda los derechos de los castellano-hablantes en Cataluña, que es más de la mitad de la población de toda Cataluña. Y cuál es la maquinaria despótica, cuál es la KGB, cuál es la policía política. La izquierda, los partidos de izquierda y los medios de comunicación. Luego ya llegó la enseñanza, ya se quedaron los sindicatos de profesores y tal. Hoy el sindicato más poderoso de Cataluña lo preside el asesino del empresario Bultó y de su esposa, que le colocó una bomba en el pecho y los hizo volar, recogieron los restos del techo. Y el conde de Bultó, que sin duda fue a la boda de los Bultó, está promoviendo en su radio, en su periódico, un día periódico, era periódico franquista, muerto franco, ahora es separatista y mañana sería lo que fuera. Están a la pasta, que es a lo que ha estado la burguesía catalana siempre. Porque probablemente la clase social más repugnante que ha habido en España en los dos últimos siglos. No hay una cosa más sórdida que la burguesía catalana. Y a esa burguesía es a la que sirve la izquierda, a la burguesía racista. No es toda, pero es casi toda. Y la izquierda, en lugar de defender la igualdad, lo que defiende es la desigualdad. O sea, lo que defienden comunistas y socialistas en Cataluña desde esa época, desde el 79, cuando yo saco lo que queda de España, hasta en el 81, con el manifiesto de los 2300, que nos masacran y tal y cual, lo que está defendiendo la izquierda es la desigualdad radical entre las personas según la lengua que habla. Pero curiosamente no para primar la lengua de la mayoría. No, 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 no. Para primar un sistema tribal, que es el del maldito Estado de las Autonomías. No tendría por qué ser así, pero lo es. En el que la lengua se convierte en un sistema de cerrar el corral y aquí solo entran los borregos que queramos. Y además vamos a conseguir que Madrid legalice lo que es ilegal. ¿Cómo lo han hecho? Mediante el Constitucional y mediante los gobiernos de Madrid, del PP o del PSOE, que han sido ratas serviles del nacionalismo catalán. Ahora ya no son ratas, ahora son ratazas. Ahora ya no es un golpe de Estado en Cataluña, fruto de la cobardía del miserable Mariano Rajoy Prey y su banda de incompetentes. No, ahora ya directamente están en las Cortes y en el gobierno. Ahora las Cortes la preside una separatista. El Senado lo preside un separatista del PSC, que ocupa el lugar del antiguo PSOE, que ya no existe. O sea, se ve que el PSOE no tiene a nadie más que catalanes ultranacionalistas para presidir el Congreso y el Senado. A eso queda reducido ese partido. Pura escoria para colocarse, cobrar la pasta y aplicar el programa de Podemos. ¿Y cuál es el programa de Podemos? El programa totalitario, leninista de toda la vida. Lo tenía ya el PSUG y el POE en la guerra civil. Lo cuento yo en este otro libro, lo que no se puede decir en Cataluña. La cantidad de asesinos y separatistas que había ya antes de la guerra civil y, por supuesto, durante la guerra civil. Pero, hombre, si Aguirre y Kumpáns felicitaban a Hitler por la anexión de los sudetes, que era el modelo de la liberación de los pueblos, gracias al régimen nazi. ¿Pero qué son? Son racistas. Y a eso sirve la izquierda. Lo que estamos viendo, lo que vimos anteayer, lo que vimos ayer, lo que vamos a seguir viendo, lo que dure esta legislatura, no digamos si el domingo se llevan todas las alcaldías y las comunidades autónomas, que es posible, porque la derecha ha hecho todo lo posible para que se consiga, y va en camino de lograrlo, no toda la derecha, pero la infame derecha, del infame Rajoy, que no pagaría en 100 vidas, el mal que ha hecho España, en 100 vidas no pagaría. Tuvo una mayoría absoluta cuando ya estaba todo esto en marcha para pararlo, frenarlo y reconvertirlo. ¿Y qué hizo? Comprar protección para él, para Soraya y para Montoro. ¿Y qué les den? Dos referéndums, la proclamación de la república, y el día 1 de octubre sale Soraya Sáenz de la cosa, diciendo que había triunfado la democracia, la democracia, y había 100 policías descalabrados, y escondieron, Zoido, que lo meten en las europeas, debería meterse en un convento, escondieron por orden, de Carmen, por favor, de Soraya y de Mariano, las fotografías de nuestros policías descalabrados, cumpliendo una orden judicial. ¿Pero qué es eso? Es la prosecución, es la continuación de la política infame, seguida por el constitucional, cuando en la primera ley del catalán, en dos tiempos, final de los 80, principios de los 90, da la razón a González y a Puyol, que es la generalidad la que tiene que encargarse de asegurar que se sepa perfectamente español. Luego hizo otra variante dentro de lo prostitucional, que es decir que, bueno, el 25%, al menos en castellano, ¿por qué el 25%? ¿Quién ha dicho el 25%? Es el derecho a educarse en español y aprender la otra lengua, y todo lo que no sea eso no es un derecho, es un aplastamiento, que es lo que se está viviendo. El informe del mundo es tan escalofriante que obliga a los profesores a no hablar entre ellos más que en catalán. Es decir, que incluso si son charnegos agradecidos, o de partidos de charnegos extraviados, como el PSC, antes PSOE, tienen que hablar entre sí en catalán para no dar mal ejemplo a los niños. El 25% nada no se cumple, por supuesto, esa sentencia, no se ha cumplido ninguna sentencia en materia lingüística, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. ¿Y qué han hecho los jueces? Nada. Los políticos se han prevaricado como costumbre, pero ¿qué han hecho los jueces? Nada. ¿Qué ha hecho el prostitucional? Prostituirse. Desde la ley del catalán hasta la última mamarrachada que perpetró hace poco, es una absoluta vergüenza. Saben perfectamente que lo que dicen no se cumple. Y sin embargo lo siguen diciendo. Es decir, siguen dejando que ya son dos generaciones machacadas, trituradas en España en vulneración de sus derechos básicos. Los castellanohablantes en Cataluña, los niños, que no son más tontos que los catalanohablantes y que tienen derecho a educarse en su lengua materna, no debe ser malo cuando los catalanohablantes lo hacen, pues ellos no tienen derecho. Tienen un índice de fracaso escolar entre un 20 y un 40% mayor que los catalanohablantes. ¿Somos inferiores? No. ¿Estamos en inferioridad de condiciones? Total. Si solo se da lengua española una hora a la semana como lengua extranjera y no hay más, ¿qué van a saber? Pues memes, Telecinco, bueno, Telecinco es el único elemento popular que queda. Por eso a Puyol le cabreó muchísimo cuando se hizo el primer gran hermano y todos estos concursos que se hacen de canciones. Porque en cuanto pueden los catalanes se echan a la calle y hablan español. Es una costumbre que tienen, que siempre ha habido en Cataluña. Pero vamos al informe de hoy. ¿Qué es lo que hace patente? Que esto necesita cambiar de raíz. El golpe de Estado en Cataluña, yo digo en el pueblo de este libro, el golpe de Estado empezó hace 40 años. Ya estaba todo el bloque de poder. Lo único que necesitaba era tiempo para conseguir más comisarios, más medios de comunicación, televisión, que entonces no había, más radios, que entonces no todas eran separatistas, hasta que lo ha conseguido. Cuando lo ha conseguido ha ido a la República, una república más racista que la de los africanes blancos en Sudáfrica. Lo que pasa es que al racismo le llaman inclusión. ¿Inclusión de qué? Si te excluyen de tu lengua. Esto es lo que está pasando. Y lo que estamos viendo es qué es patente. Patente es el resultado de esa dictadura. Cuando Jonqueras le dice a Pedro Sánchez, tenemos que hablar. Y Pedro Sánchez anuncia ya su voluntad de prevaricar continuadamente en el gobierno, diciendo, no te preocupes. ¿Qué estamos viendo? La voluntad de prevaricación de un gobierno, antes de llegar siquiera a constituirse. Es como cuando dijo Mariano Rajoy, el cobarde Mariano Rajoy, que ayer apareció otra vez en público, quiere sepultar a Casado. Es más malo que un dolor, ayudado naturalmente por Mariana Pastor, que agasajó con un desayuno a los golpistas. Se puede ser cobarde, miserable, desvergonzado, no rata, virus de los microbios de las ratas. Ahora, agasajar el Partido Popular, a los golpistas con un desayuno, esto, esto, solo Mariano y su Mariana. ¿Y qué es lo que vamos a vivir? Vamos a vivir eso en toda la legislatura, lo vamos a vivir en todas las autonomías, lo vamos a vivir en todos los ayuntamientos. Nos queda una oportunidad este domingo de limitar el estrago. Pero hoy, todos los jueces, porque son ellos los grandes responsables, El político puede ser corrupto, le puede convenir, puede tener miedo, puede estar equivocado. El juez tiene que aplicar la ley. Nunca han aplicado la ley. El constitucional nunca ha aplicado la Constitución. Siempre la ha pervertido en favor del separatismo catalán. Siempre, hasta hace un mes. Siempre, desde la ley del catalán. Los primeros, los jueces, si tienen decoro, que lean el informe del mundo. De coro y dignidad. Y que lo lea Marchena para que vea que no se les puede conceder ni esto. Menos eurocomplejines. Ni esto. Este es el informe. El 96% de las escuelas catalanas incumple la Constitución y obliga a que todas las comunicaciones con alumnos y padres sean en catalán. En el informe de la Asamblea por una escuela bilingüe que publica El Mundo se recogen frases recurrentes de profesores como la siguiente no hay que hablar en castellano delante del alumnado de los más de 2.000 centros analizados solo uno. Imparte una asignatura más en castellano además de lengua y literatura. Esto incumple las sentencias del Constitucional, Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan a que el 25% se den en castellano. Primero, no tiene por qué ser el 25%. Es lengua vehicular. Lo mismo que los otros niños. ¿Por qué la mitad de los niños se educan en su lengua materna y la otra mitad no? Porque lo impone el separatismo racista catalán y los jueces corruptos del Constitucional lo han avalado. Prostitucional y repugnante. Pero sí hemos tenido al frente del prostitucional al que ha hecho nada menos que la Constitución separatista de la República. como gran jurista. Jurista, jurista. Pero lo fundamental ¿qué tenemos ahora? A Batet presidiendo las cortes. Batet es un escuincle que dicen en México. Es un mojote, es un criaturo, es una cosa nada. Es una excrecencia del partido para engañar a los charneos. Porque esto es ser charnego, ser maqueto, ser negro en Sudáfrica en tiempos de la apartheid. O sea, tú no tener derecho a nada y los otros tener derecho a todo. Y encima presentarlo como un gran éxito. Yo es que veo a esta tía con esa sonrisa falsa que no sé a qué dentista va y es que me dan ganas de vomitar. Les estamos pagando el sueldo a estos tíos para que prevariquen en las cortes en la sede de la soberanía nacional. Está una tía que odia la soberanía nacional y ha votado en contra. Y encima ayer se presenta se presenta tarde en la zarzuela para hacer esperar al rey a ver qué se han creído estos españoles. Esta gentuza es la que está en el poder. Meritxel Batet reúne hoy a la mesa a las doce y media un encuentro en el que se abordará por encima la suspensión de los presos a la espera de la respuesta del Supremo. Para ganar tiempo la presidenta de la Cámara ha solicitado un informe a la sala que juzga a los golpistas sobre la potestad del Congreso para suspenderles. Una maniobra que llegaba después de que la Fiscalía pidiera al Tribunal del Procés la suspensión inmediata de todos ellos. La suspensión no se produciría hasta después de las elecciones de este domingo y marcará la ronda de contactos con el rey prevista para la primera semana de junio. Zarzuela abogaría por esperar a que fueran suspendidos para iniciar los encuentros y evitar así la intención de Esquerra y Junts per Cataluña de que sean Junqueras y Jordi Sánchez para actuar con intereses electorales ante su necesidad del apoyo de los golpistas. No me cabe la menor duda que ya han pactado escaños por indultos. Sinceramente creo que esto es muy preocupante sobre todo porque esto no es la primera vez que pasa. Le interesa demorar esta situación. ¿Saben por qué les interesa? ¿Por qué van a pactar con ellos porque ya han pactado? ¿Por qué les necesitan? Pero vamos a ver, lo primero es porque está prevaricando. Batet tenía la obligación ayer, ayer de cumplir lo que le mandó el Supremo a través de la Fiscalía y el reglamento de las Cortes. Es que yo no sé qué les pasa. Hasta cuando Rivera que tuvo anteayer un día muy bueno de pronto se les va y empiezan a hablar de escaños y tal. Vamos a ver que hay que inhabilitar por prevaricación a la presidenta de las Cortes. Que hay que hacer una moción de censura que esas Cortes son ilegítimas. Que son ilegítimas, que los juramentos no son válidos. Que son legales pero ilegítimas. Y esto son los partidos los que lo tienen que explicar. Porque luego Televisión Española, Telecinco, Antena 3, La 4, La 6, Telemadrid no lo van a explicar. Canal Sur no lo va a explicar. Canal Nou o Vicenou o Pentanou no lo va a explicar. La ETB no lo va a explicar. La TV3 no lo va a explicar. La TVA tampoco lo va a explicar. Como no lo expliquen los partidos que se supone que defienden la Constitución, ¿quién lo va a explicar? Nosotros aquí pegando voces como locos. No, si nosotros no estamos locos. Sabemos lo que queremos. ¿Pero qué es Caños? ¿Pero qué es Caños? Que es un problema de prevaricación de la presidenta de las Cortes. Que es ilegítima, que no tiene derecho a representar la soberanía del pueblo español. Alguien que por tres veces fue multada hace menos de dos años por su propio partido por votar en contra de la soberanía nacional. ¿Pero cómo va a presidir la sede de la soberanía nacional una tía que se ha ciscado repetidamente rompiendo la orden de voto de entonces PSOE de Javier Fernández? Que anunció después de la que hicieron Batet y Eizeta que el PSOE estaba pensando en romper su relación con el PSC y refundarse en Cataluña. Que es la única solución que tendría si es que el PSOE tuviera algún remedio. Que no lo tiene. Y esta es la izquierda que hay. Dejen de hablar de escaños y de pactos eso ya lo sabemos. Vayan a lo fundamental y el día de la investidura de Sánchez que lo invistan los golpistas. Váyanse de las cortes. A ellos les preocupa mucho siempre la imagen porque la izquierda no tiene criterio no tiene principios no tiene decoro bueno el programa es el de los comunistas y mandan los separatistas. Les da igual pero la imagen sí la imagen eso lo borra y les preocupa. Que se sepa en toda Europa que en España los golpistas han tomado el poder. Que se vea medio parlamento vacío. Esto es bastante más grave que el Brexit. Que se vea esta es la situación real de España. Claro si el principal partido de la oposición tiene a Mariana Pastor agasajando con desayunos a los golpistas de verdad en fin vámonos camino de la tertulia.